¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Poncho, locutor de MIA93.9 FM y en esta ocasión te quiero invitar a que nos acompañes porque resulta que el Sindicato de Trabajadores de la Radio y Televisión y también Crazy Balls Querétaro nos están invitando a todos a ayudar pero además a que nos divirtamos muchísimo viendo a nuestros conductores y locutores favoritos de todas las estaciones de radio de aquí de Querétaro y por supuesto de las estaciones de televisión a jugar fútbol rápido. ¿Dónde va a ser esto? En las canchas de Soccer City el próximo 21, 22 y 23 de octubre a las 6 de la tarde. Eso va a estar increíble. Es un torneo padrísimo que se llama Torneo Interradio y TV Crazy Balls Querétaro 2015 ¿Y sabes cuál es tu boleto de entrada? Solamente un kilo de ayuda. Un kilo de algún alimento no perecedero. Recuerda, te esperamos en los próximos días 21, 22 y 23 de octubre en las canchas de Soccer City Querétaro. Te invitamos todos, ¡lánzate para allá!